Estamos en el Día Internacional del Libro y por lo tanto es un buen momento para hacer una exaltación de la cultura, de la necesidad de la promoción de la cultura, como es un plan de acercamiento de la cultura a las barriadas. Estamos viendo como el actual gobierno ha hecho solamente una apuesta por la cultura en el centro, pretendiendo que todo el mundo tenga que desembocar inevitablemente en el centro. Nosotros apostamos por traer la cultura a las barriadas y sobre todo apostamos también por poner en valor la realidad cultural de todas las expresiones culturales y religiosas que hay en nuestra ciudad.